Kim Kardashian es chipiada en redes sociales con un actor de Hollywood con el que se le vio recientemente en plena televisión nacional. Hello, speakers, ¿cómo van? Desde que se conoció la noticia de que Kim Kardashian se separaba de Kanye, hemos querido ponerle de nuevo pareja y por eso los fanáticos de la empresaria no hacen más que ponerle cuidado a ver con quién se rodea, a dónde sale y hasta con quién habla. En una oportunidad se le vio bastante cercana con el colombiano Maluma, a quien la misma empresaria posteó en sus historias. Por supuesto, los rumores empezaron a crecer y a crecer y no hacían más que hablar de la relación que tenían estas dos celebridades. Sin embargo, Maluma se retiró del tema y confirmó que lo único que había entre ellos era una linda amistad, dejando muchos fanáticos decepcionados. Pero esta vez es distinto porque con quien la están asociando es una persona que Kim ya conoce hace añitos y recientemente estuvo colaborando en su última aparición en Saturday Night Live. Se trata del famoso actor de Gossip Girl, She's Cry For, quien le daba vida a Nate Archibald en la serie. Todos están hablando de esta pareja porque el actor compartió una instantánea en su cuenta de Instagram y le dedicó el caption a la empresaria. El rosa no es solo un color, es un estilo de vida. Es algo que escuché una vez de Kim. Por supuesto, parecía ella posando al lado de él. En los comentarios solamente se leía el chipeo instantáneo entre los dos. Alerta, nueva pareja, decía un usuario. Además, precisamente estuvieron protagonizando un sketch en donde Kim estaba en búsqueda de pareja y él era uno de los opcionados. Por el momento ella no se pronunció al respecto, sin embargo, será solamente cuestión de tiempo para saber si es real o no. Aparte de eso, no olvidemos que la empresaria tiene varios pretendientes detrás de ella, pues el actor Nicholas Brown compartió un video en sus redes sociales sin pena al que dirán, pues le echó todos los perros a Kim. Esta noticia del divorcio de Kim y Kanye me están molestando. Duele pensar en cómo se siente, cómo se siente ella. ¿Estará dispuesta a conocer a una nueva persona? ¿Un tipo totalmente diferente? Uno que podría, ya sabes, hacerte reír un poco o hacerte sentir pequeña porque es muy alto. O ya sabes, solo un tipo que se esté acercando hablando de ella en internet, un tipo que hace un video como este y está tratando de encontrar una manera de hablar con ella porque no conoce a nadie que la conozca. Era una de las cosas que mencionaba en el video. Por supuesto, la publicación causó demasiado revuelto y no hacían más que mencionarla en los comentarios. Sin embargo, como lo esperábamos, ella nunca mencionó una palabra en público, pues no sabemos si por interno sí lo hizo. Así que, speakers, déjenme saber en los comentarios qué piensan sobre esta nueva posible pareja. ¿Les gusta? Los vemos y no olviden suscribirse a este canal para estar al tanto de las últimas noticias del entretenimiento y lo más viral.